Buenos días, mi nombre es Mario Alvarado, gusto en saludarles. En esta mañana estamos contentos de estar aquí con ustedes para compartir parte de este devocional. Mi nombre es Mario Alvarado y venimos a esta iglesia a servir y estamos ministrando en el grupo español. Quisiera entrar de lleno ya a lo que es la palabra de Dios. La verdad de hoy, podemos ver nosotros a cómo poder liberarnos nuestras vidas dándole a Dios nuestras primicias. La abundancia de Dios siempre se libera en nuestras vidas cuando le damos las primicias a nuestro Dios. Es importante que iniciemos nosotros nuestra vida espiritual tratando de poner las raíces de donde va a venir la bendición de Dios para nosotros. Las primicias como principio, ¿para qué? Para que podamos honrar de nuestras sustancias, de las primicias, de todos los frutos para que sean llenos nuestros trojes, dice su palabra. Honrar, quiere decir agorar, ser lleno significa también desbordamiento y son partes que nosotros necesitamos para ver cómo avanza nuestra vida espiritual. Entrando de lleno ya a nuestro devocional en esta mañana, la palabra de Dios nos manda en capítulo 3, versículos 27 al 30, dice Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados y a los hijos de los hombres y las blasfemias mías cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón sino que es reo de juicio eterno. Muy bien, nosotros vemos acá como la palabra de Dios nos enseña de que necesitamos estar preocupados de nuestra vida espiritual sabiendo que hay alguien dentro de nosotros que es el que cuida de nuestra vida espiritual. Y no podemos descuidar que nos rube ese fruto que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque rechazar al Espíritu Santo es prácticamente pecar contra Dios y eso dice que es un pecado imperdonable. Quiere decir entonces que la palabra de Dios nos habla en nuestra ilustración cuidar de no olvidarnos o descuidar ese sello protector del cristiano porque es un pecado mortal. Jesús venció al enemigo y eso tenemos que tenerlo ya por seguro que él lo venció y nos ha dado libertad. Estamos libres, tenemos el poder ahora en él de poder vencer al enemigo. Muy bien, seguimos adelante y tenemos que seguir con la aplicación o práctica de esta mañana y dice que tomemos la decisión hoy de recibir estas profundas lecciones en esta porción de las escrituras. No permitamos el descuido que nos rueguen o te mantenga en la esclavitud del diablo. Entrega tu vida a Jesús. Es lo más importante y es todo lo que nos va a dar a nosotros una vida llena del poder. Pensamiento final y oración sabemos nosotros que Dios nos ha mandado a que estemos siempre alertas, siempre precisos, siempre constantes de lo que es nuestra vida espiritual. Yo en esta mañana quiero promoverles a ustedes que de este estudio podamos aprender que Dios quiere darnos a nosotros vida eterna y quiere darnos vida fructífera, ser llenos, promover su palabra y seguir adelante que es el proyecto que tiene esta iglesia para cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor porque sabemos que Él está con nosotros y su palabra dice que nunca calumniemos el poder del Espíritu Santo al rechazar la verdad. Es un pecado imperdonable, vuelvo a repetir. Así es de que damos gracias al Señor por la vida y la entrega de cada uno de ustedes a su vida espiritual y esperamos que esta parte bíblica nos llene de lo que Él quiere conseguir es cuidar nuestra vida espiritual y a la misma vez poder ayudar también a que el Evangelio prosiga por medio de nuestras primicias. Les damos gracias a cada uno de ustedes por escuchar este mensaje y vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha sido para con nosotros en esta mañana. Padre te damos gracias, te pedimos tu bendición, tu ayuda, gracias por proveernos Señor de palabra, gracias porque sabemos que hay muchas gentes, muchas almas que vienen en el camino para encontrarte a ti Señor y que puedan recibir las promesas tuyas. Te lo suplicamos Señor en el bendito y santo nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Cristo Jesús para que sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.